¡Atención, señoritas, caballeros! Bueno, hemos llegado al final de este taller. En realidad, esto nos da a entender un poco cosas. No llegamos a abordar el taller entero porque estamos en una aproximación. Yo quiero que penséis en esto como pequeñas maquetas transportables a espacios más grandes. Por supuesto que si domináis la maqueta, domináis el espacio. Si no domináis la maqueta, difícilmente dominaremos el espacio. Lo que hemos hecho aquí ha sido una construcción de líneas bastante compleja. La habéis llevado adelante muy bien. Y luego, sobre todo, lo interesante es cómo se extruye esto. ¿Qué interpretación hacéis de esto al volumen? Porque parece que cada espacio difiere del anterior, tiene una base común muy concreta. A mí me gusta esa idea de la supervariación. Entonces, me gustaría que alguno de los componentes de los equipos contara el porqué de esta cubrición. ¿Por qué es tan interesante o qué? ¿Os podríais meter todos aquí? Es interesante, entonces. A mí me lo parece. Si todo el grupo que ha compuesto esto es capaz de ser albergado por ese espacio, creo que es una solución fenomenal. Si alguno quedara afuera, sería un poco triste dejar algún componente del equipo fuera del lugar. Me parece que esta tiene una vocación casi esta de meternos todos. ¿Vale? ¿Alguien quería contar algo de esto? ¿De este equipo? Nos ha dado tiempo. No ha dado tiempo, ¿verdad? No ha dado tiempo. No ha dado tiempo. Vale. Había dudas en el ambiente. Luego tenemos que tratar las dudas que andan ahí como cortocircuitando el sistema. Otra interpretación. Quiero que vengáis a ver. Quiero que vengáis a ver. No las veáis como cosas ajenas. Verlas como cosas propias. Meteros en los cacharros, por favor. O sea, metámonos y que alguien nos cuente. ¿Quién nos cuenta esta estructura? ¿Quién nos cuenta esta estructura? Claro, aquí lo bonito sería que alguien se inventara alguna historia. Ya estábamos hablando aquí, parecía que habíamos hecho la parte escenográfica, pero nos faltaba más la parte más de drama. ¿Qué haríamos en una estructura de estas? ¿Cómo cuentas de triángulos? ¿Qué les cuentas a los niños de triángulos? Recintos. Yo les decía a ella, podemos caminar en triángulos. Son cosas que hay que marcar objetivos muy pequeños. Caminar triangularmente no es como lo mismo que caminar en línea recta, no sé qué. Son cosas que son unas tonterías muy interesantes. Son tonterías muy interesantes. Porque contar un triángulo es una cosa tan compleja que tú igual tienes un concepto de ángulos y yo tengo de radianes. El otro tiene de... Aquí hay... Aunque parecen cosas muy universales, sin embargo, caminar un triángulo es igual para ti que para ti que para mí. Y el concepto entra, de cambio de dirección. Hay cosas que sin mente hay que vivirlas. ¿Tienes ganas de entrar en este? ¿Yo? Sí. Sí, venga, vengas conmigo. Por ahí no se entra. ¡Ah! ¿Ves? Ahí, 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 ahí. Hay una ley, hay una puerta. Hay una puerta. Vamos por allá. Hay una puerta que entra por aquí, al interior de la cueva. Bien elegante. ¿A qué sí? Es bien elegante. Una ventana, por si queréis saludar también. Vale. Voy a hacer mi interpretación, compañera. Muy bien, muy bien. Y te felicito por eso, te felicito por eso. No es neutra. Y la opción sería moverse por dentro de la casa. ¿O sea, quién está? Ah, te encuentro ahí, te encuentro ahí. Tiene que ser moverse por dentro de la casa, pero hay espacios en los que no puedes moverse o no puedes pasar. Por ejemplo, aquella cruz no podrías pasar, no podrías salir por ahí. Vale. Esas tiras, sacando la idea de los superhéroes, de los compañeros de antes, son tiras pegajosas que serías ahí. Vale, te quedarías atrapado, estiqui, ahí. Exactamente. Haríamos más líneas para poder hacer juegos de equilibrio. Por aquí serías salir para respirar por los agujeros. Sí. Y la única opción de salir sería por la puerta. Vale. Pues es muy, o sea, muy bien pautado el espacio. Te haríamos todos. Vale, pues eso es súper importante. ¿Todo el taller podemos estar aquí metidos? Sí. La opción es, si lo puedo moverse y sale. Es un éxito, yo no te puedo dar la mano. Te tengo que dar la mano por aquí. Te tengo que dar la mano, entiendo que por aquí. Gracias, gracias. Muy bonito. Muy bonito. Es decir, no hay neutralidad. No son todas las caras que me hable. Nos costó, nos costó empezar. Cuando tenemos como un ensayo en las cosas, durante enganchamos, empezamos a tirar, pegar, tirar, pegar, tirar, tirar. Muy bonito. Y iban suciendo, iban suciendo. O sea, no fue nada de idea. Pensábamos a ventana. Y si cortamos aquí, si cortamos. Pero hay una componente estética. Dices, no ha pasado nada, pero debe ser que eres estético. Y entonces el hecho de poner bien las tintas azules bonitas, bien colocado, preparado, todo el cortar, los anchos de las tiras, los anchos de estos que hayáis cortado. Escucha, el mujer no te cree. No, pues. Es decir, que hay una... Alguien hablaba del grupo de Abad de la ética a través de la estética. El trabajar de una manera estética es una manera muy ética de trabajar con ellos. De una manera muy... El poco engañosa. Aunque haya truco de teatro, que engañemos por otro lado, es una manera muy transparente y muy bonita de trabajar. ¿Vale? Aquí ellos no han hablado de la longitudinalidad. Han dicho que no les llegaba, pero se veía marcadísimo una línea larga, 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 que tenía que ver seguramente con una línea larga, 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 la estornación. Pero bueno, vamos al último, ultimísimo. Y os vais a comer, ¿eh? Hoy vais a poder. Hay que volver. Pues ya está. Que no lo cuenten y a... Sí, sí, que no, no, que es una locura, que es una locura. ¿Se entra por ahí? No, 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 no. Muy buena pregunta, ¿se entra por ahí? La puerta parece esta, ¿no? Bueno, pues vosotros habéis hecho un apoyo de pared muy curioso, porque habéis pegado por aquí, pero os habéis traído toda la luz por detrás. Un espacio bien... Esto es un refugio. Y aquel, ¿eh? Lo que harían venir, por supuesto. Vale, pues ahí es donde en ese refugio se les podría aplicar el día a la noche, empezar con las de interés a ponerles, a quitarles, a dejarles dormir, a irles a descansar. Es que además hemos dejado en el suelo parte de la tela. Y la tela del suelo es polivalente, porque es para jugar a sombras, para jugar a esconderse, para jugar a... Gracias.